Mucho se habla últimamente de las tarjetas American Express, si son buenas, si son fáciles de obtener, los beneficios, las anualidades, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso justamente me di a la tarea de hacer este video para compartirte mi experiencia, las cosas que me han funcionado, también las cosas que no me han funcionado con American Express y sobre todo para que sepas si esta es una tarjeta que podría servirte a ti para que aproveches sus beneficios al máximo. Comenzamos. Para empezar, es importante saber que American Express como tal maneja tarjetas de crédito, que digamos que son las tarjetas convencionales que nosotros conocemos, aunque ojo sí con ciertos beneficios, pero sobre todo American Express se caracteriza por sus tarjetas de servicios, que no es lo mismo que una tarjeta de crédito, aunque en realidad son muy similares. En una tarjeta de servicios como tal no hay un límite de crédito preestablecido, es decir, no tienes una línea de crédito asignada, aunque es un poco extraño, porque cuando tú entras a tu aplicación o a tu estado de cuenta sí te aparece cierto monto, pero digamos que las tarjetas de servicio funcionan más en que de acuerdo a las compras que vas realizando, a tus hábitos de consumo y demás, ellos van ajustando la línea de crédito que vas a tener disponible. Y también otra particularidad de las tarjetas de servicio es que estas tienes que pagarlas siempre en su totalidad, es decir, todo lo que consumes deberás pagarlo en tu tarjeta de servicios. Y siguiendo con las particularidades de las tarjetas American Express, estas en lo personal considero que son muy de nicho. De hecho, si nosotros revisamos la página de American Express, podemos encontrar que gran parte de estas tarjetas corresponden a tarjetas de la Aerolínea Aeroméxico, por lo cual los principales beneficios de estas tarjetas justamente están enfocadas en todo lo relacionado al tema de viajes, es que en lo personal es de las cosas que más me gustan justamente de las tarjetas de American Express, ya que a diferencia de algunas otras tarjetas convencionales, si tú eres una persona que viaja constantemente o que utiliza constantemente también la Aerolínea de Aeroméxico, creo que hacerlo a través de American Express tiene muchísimos más beneficios. ¿Y cuáles son entonces estos beneficios cuando tú obtienes una tarjeta American Express, en este caso de Aeroméxico? Pues generalmente lo que te vas a encontrar es que te otorgan puntos Aeroméxico Rewards, los cuales te sirven perfecto para adquirir vuelos nacionales o internacionales pagando únicamente la parte de los impuestos. En mi caso, yo he adquirido dos boletos de esta forma y lo utilicé en épocas de temporada súper alta y el hecho de solamente pagar los impuestos, créanme, fue una súper, súper ventaja. Y esto generalmente cuando solicitas la tarjeta, pero conforme al uso, por cada compra que tú realices, te van otorgando puntos justamente también en esta categoría de Aeroméxico Rewards que te funcionan a ti para seguir haciendo compras en esta Aerolínea. Por ejemplo, en el caso particular de la tarjeta de crédito que yo tengo, que es la Gold Card American Express Aeroméxico, por cada dólar que gasto me otorgan 1.6 puntos en Aeroméxico Rewards y por cada compra en moneda extranjera me dan 1.84 puntos. Y si compras directamente en la página de Aeroméxico, es decir, compras tus vuelos y demás, en este caso te dan 3.2 puntos de Aeroméxico Rewards. Y esta segunda opción, es decir, los 1.84 puntos por cada compra en moneda extranjera, generalmente son de los beneficios que yo más utilizo. Y aquí si hago un viaje que es al extranjero, en ese sentido, lo que hago es casi pagar todas mis compras con mi tarjeta American Express justamente para obtener los máximos puntos posibles. Y esto digamos que es por el uso del día a día. Sin embargo, una vez que tú cumples un año con esta tarjeta, digamos que te vuelven a cargar de beneficios otorgándote boletos al 2x1 en Aeroméxico u otorgándote nuevamente más puntos para adquirir tus vuelos. Y hasta este punto he hablado únicamente de los beneficios al momento de adquirir tus vuelos con puntos o seguir acumulando más puntos para futuros vuelos y demás. Sin embargo, los beneficios más más importantes que ofrecen las tarjetas de American Express es justamente todo el tema de protección en tus viajes. Para empezar, depende la tarjeta American Express, por supuesto. Pero cuando tú compras tus vuelos con tu plástico de American Express, tienes una protección contra pérdida y robo de tu equipaje. Es decir, en caso que tu maleta decida no llegar al destino, que se demore mucho, que tenga algún daño o demás, tú en automático tienes ya el acceso a un seguro para hacer este reclamo. Y en el video anterior que hice de esta tarjeta de crédito, ustedes saben que ese seguro yo ya lo utilicé justamente una vez que mi maleta no llegó. Otro de los beneficios es que cuando tú estás en American Express, adicionar el seguro que ya venga, digamos que por default, en tu tarjeta, puedes acceder a otro seguro para viajero a través de AXA, que en lo personal considero que tiene un costo bastante, bastante barato. Más o menos cuesta $17 dólares al mes. A diferencia de si tú tuvieras que contratar un seguro para cuando sales de viaje, que déjenme decirles, esto es algo súper importante por si te enfermas o te sucede algo, pues cuando tú tienes American Express, puedes contratar estos seguros de una forma muchísimo más accesible. Y de hecho, hay tarjetas de American Express en donde incluso esto ya también está incluido. Y por supuesto, en algo menos importante, pero que a lo mejor también podría ser un factor decisivo para ti, cuando tú tienes este tipo de tarjetas de American Express, pues tienes acceso a los salones Premier de Aeroméxico para ti y hasta dos acompañantes, siempre y cuando presentes tu tarjeta y presentes tu pase de abordar de ese día. Y digamos que ahí siempre hay comida y bebidas y lugares para descansar disponibles. Y adicional a estos salones Premier de Aeroméxico, también puedes tener acceso a las salas Priority Pass. Sin embargo, considera que para esto debes registrarte para obtener este beneficio y aquí únicamente aplica para el titular de la tarjeta de crédito, al menos en esta tarjeta que yo tengo. Y por supuesto, algo muy importante para los viajes que ya se me andaba olvidando, es que con estas tarjetas sí recibes asistencia global para tus viajes, tanto en México como en el extranjero. Y hasta este punto te he hablado de los beneficios cuando compras con tu tarjeta de crédito y también de los beneficios que tienes al viajar. Sin embargo, otra de las cosas que caracteriza a las tarjetas American Express, que en mi punto de vista serían de los factores decisivos también para solicitar este tipo de tarjetas, independientemente si eres una persona que viaja mucho o no, es justamente todo el tema de seguridad y protección. Ya que las tarjetas American Express funcionan un poco diferente también a la mayoría de las tarjetas de crédito convencionales, sobre todo en la protección que nos brindan llamadas compras protegidas. Es decir, si tú compraste algo que valga por lo menos arriba de 50 dólares y este te lo roban o pasa un suceso importante, tú tienes un seguro justamente con tu tarjeta American Express hasta por 3 mil dólares. De igual forma, otro de los súper beneficios es la parte de la garantía extendida, en la cual para artículos que tú hayas comprado con tu tarjeta American Express, una vez que haya vencido su garantía, si a estos le sucede algo, tú todavía vas a ser acreedor a un año más de garantía de estos artículos, por lo cual si le sucede algo en ese año, aunque ya la garantía original haya vencido, tú puedes pedir la reparación o hasta la reposición de este artículo gracias a esta garantía extendida. Y por supuesto, también hay algunos otros beneficios de seguridad, aunque para mí el principal son compras protegidas y la garantía plus, pues también American Express se caracteriza por tener un muy buen servicio al cliente en el momento que tú reportas una compra que no reconoces, a diferencia de otras instituciones financieras donde a veces comunicarnos podría parecer un lío. American Express tiene una muy buena respuesta al cliente y te quitan estos cargos de forma inmediata, en lo que inicia justo todo el proceso de investigación y adicional tienen otro beneficio al momento que tú rentas un auto, ya que te otorgan un seguro para robo y daños materiales. Y adicional de todos estos beneficios, en cuanto a compras, viajes y protección, también cuando nosotros adquirimos una tarjeta American Express por primera vez, estos generalmente vienen con ciertos beneficios, como es el caso justo de mi tarjeta American Express Gold Card Aeroméxico, la cual si tú la solicitas con mi enlace que te voy a compartir en la descripción, podrás obtener hasta 8 mil pesos de bonificación en tu estado de cuenta. Ojo, aquí es muy importante que revises los términos y condiciones para ver si es algo que te aplica y que te conviene a ti y por supuesto que es adecuado a tus finanzas. Y en el caso particular o en el caso específico de esta tarjeta de crédito Gold, es que es para mayores de 18 años, te piden aproximadamente ingresos promedio de 40 mil pesos, aunque lo he comentado en videos anteriores, generalmente nunca te piden un comprobante de ingresos, sin embargo, te van haciendo una serie de preguntas justamente para identificar si eres sujeto a esta tarjeta de crédito o no. Y otra cosa muy importante es que si bien los beneficios, los bonos, los puntos Aeroméxico y demás lo hacen una muy buena opción, si tú eres una persona que como dije viaja constantemente o quieres tener toda esta parte de la protección y las garantías en tus compras, no hay que dejar de lado que las tarjetas American Express sí tienen anualidades y estas generalmente podríamos decir que son bastante elevadas. En el caso de esta tarjeta de crédito, la anualidad es de 450 dólares más IVA y esto se difiere en tres meses. Sin embargo, si tú eres una persona que sí la va a utilizar y va a utilizar todos sus beneficios, podríamos decir justamente que esta anualidad se compensa, al menos con el bono de bienvenida que son 8 mil pesos, diríamos que ahí casi podría pagarse la anualidad adicional a todos los puntos Aeroméxico que te pueden ir otorgando. Sin embargo, esto es algo que se tiene que pensar muy bien y si está en tus posibilidades y si vas a sacarle el beneficio que te puede otorgar esta tarjeta, entonces podría ser algo que sí deberías de considerar. Como te dije, si quieres solicitarla, te voy a compartir aquí el link en la descripción para que tengas esta bonificación de 8 mil pesos en tu estado de cuenta. Espero que este video te haya gustado, que ahora sepas más acerca de las tarjetas American Express. No olvides darle like al video, suscribirte al canal. Yo soy Isis, te espero en todas mis redes sociales y déjame en los comentarios qué nuevos videos quieres ver para seguir aprendiendo muchísimo más sobre finanzas personales e inversiones. ¡Suscríbete al canal!